En varios lugares y ahora, bueno, también va a tocar acá, así que... ¡Esta es la luz de Cristo! ¡Brillará! ¡Brillará! ¡Sin César! ¡Esta es la luz de Cristo! ¡Yo la haré brillar! ¡Brillará! ¡Brillará! ¡Sin César! ¡Soy metalero por propia elección! ¡No me rompan las baulas oficiales! Aguante un poco de pedia, loco. Ustedes siempre nos siguen a todos lados. Los amo, loco. ¡Aguante Pobopedia! ¡Aguante Iorio! ¡Y aguante Pobopedia! Pobopedia vuela a los recitales y esta noche en obras toca Iorio. Celebró el campo, no hay más burbujas. Vamos a hablar con la gente a ver qué pasa esta noche. Muchachos, una consulta. ¿Cómo vieron año y medio encerrados sin recitales? Extrañando un montón, un montón. Con una ansiedad tremenda. Fue difícil, fue difícil. La verdad que difícil. Bueno, pero uno acudió a la música a través del grabador virtual, del CD, de lo que sea. Fue estresante. Fue un poco complicado porque uno está acostumbrado a lo que es el metal, la gente, la unión, el compartir. Se extrañaba mucho ir caminando un recital, venir la gente, encontrar todo lo que es el baile. Es algo hermoso. Y fue duro, pero bueno, por suerte, acá estamos. Bastante deprimidos. Ayer fui al de áspera y la verdad que me descargué todo lo que tenía. ¿Estuvo bueno? Sí. Tenemos que agarrarnos COVID y yo ya tengo las dos dispuestas, así que bueno, yo confío también en la vacuna. ¿Entonces hoy hay pobo? Sí. Sí, esperado de una, sí, sí, sí. ¿Se van a mantener la distancia hoy entonces o no? Sí, 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 vamos a mantener. Pero con protocolo, sí. Vamos a mantener, sí, 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 le que sigo, sí. Sí, me parece raro, anoche estábamos todos con barbijo y sentados y ahora estamos todos parados sin barbijo. Es como, ¿qué pasó? ¿Cómo va a responder? ¿Para vos existe la pandemia? ¿Existe la pandemia o no? No, 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 no. Fernández perdió y soltó la... ¡Plandemia! ¡Plandemia, Fernández! ¡Olé, les, hola! ¡Y yo leo los más grandes del Filipe Nacional! No tenés marca ahí, es verdad. ¿Cuánto está en la coca? 200 No, no me vas a hacer esto La última vez La última vez que fuimos a recetar estaban 100 pesos En la coca, ¿ahora está 200? 300 ¿300 el agua? ¿Y se está vendiendo? Y no ¿Cómo ven ustedes el año que viene? ¿Se imaginan un River? ¿Una banda masiva? Ojalá, ojalá Con una banda masiva Haciendo Pogo a pleno Como hicimos toda la vida ¿Con burbuja vos decís? No sé, no sé ¿Se imaginan algún evento así masivo ya? Y pues ojalá, ojalá De manera normal, digamos, no con burbuja Que esté todo el público ahí en la pista Toda la gente haciendo Pogo Esa es mi expectativa Sí, yo creo que para el año que viene No quiero imaginar si las cosas siguen como están Que va a poder ser Ya hay un montón de gente que va a la cancha ¿Por qué no ir a disfrutar de un recital? Esperá, escuchame ¿Qué pasó con el himno o con Ricardo? Yo creo que nos marginan Porque somos rockeros Porque si fuera otro tipo de música No se le buscaría tanta vuelta a cada cosa O sea, al que cantó el himno No se le buscó la historia personal Lo buscaron, lo cantó A Ricardo lo buscaron todo ¿Crees que censura lo que sufrió Ricardo? Sí, qué no Si son todos sacos de corbata Fachistas Más fachos que él son Alberto y todos los fachos Que los censuraron Alberto Anda la concha de tu hermana Aguanta Ricardo, vieja No lo censuren más Zurdos No lo censuren Desde la época de V8 Toda la vida ¿Y cree que es una cuestión más política? Totalmente A la gente que dice la verdad La van a censurar siempre Y Ricardo dice la verdad Hay veces que habla de manera un poco Digamos Excesiva ¿Viste? Pero el chabón siempre dice la verdad Y va con sinceridad Tal vez por eso Viste Claro Tal vez por eso Viste Sufría la censura que sufrió ¿Y te gustó la versión de Ricardo? Sí 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 Porque es la versión Clásica del himno nacional argentino O sea, por ahí todos esperaban Que hiciera algo Fuera de lugar ¿No? Lo cantó Como lo sentimos los argentinos Creo ¿Estrañaban esto? ¿Cómo están viendo esta noche? Ay Dios Sí, lo extrañamos mucho Hacía falta Hacía falta Para descargar toda La acumulación de estrés del año Dios Más aparte de Llorio Que es una banda Y Ricardo Que mueve mucha gente Y sorprende Arranca el show Nos despedimos Y nos vemos en la próxima cobertura Acá en Podopedia Más aparte de Llorio I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow